En Movimiento Ciudadano ya demostramos que sabemos hacer buenos gobiernos. Comenzamos a gobernar Tlajumulco, un municipio del área metropolitana de Guadalajara, en 2009. Cuando llegamos, estaba en los últimos lugares de transparencia. Pero nosotros nos pusimos a trabajar. En 2013 logramos convertir a Tlajumulco en el municipio más transparente de todo México. Y así lo hemos mantenido desde entonces. ¿Sabes cómo lo hicimos? Rindiendo cuantas claras. Devolviendo el poder a los ciudadanos. Haciendo lo correcto. Por eso en 2015 los ciudadanos confiaron en nosotros y ahora gobernamos prácticamente toda la zona metropolitana. Desde ese mismo año, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque también comenzaron a cambiar. No es casualidad que los mismos que exigimos dar reversa al gasolinazo, eliminar el fuero político y que los expresidentes dejen de tener pensiones millonarias, también seamos los que tienen los gobiernos más transparentes del país. Ahora los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano compiten entre ellos para ser los más transparentes.